Tierra de Jujuy Tierra de Cafrune Bueno, estamos acá y nos vamos a ir A Villa Tierra de Reyes Villa Tierra de Reyes, ¿no? Algo así Tierra de Reyes Como la novela que miramos Es el camino que va a las Termas de Reyes Jardín de Reyes Vamos a ir por San Antonio a ver qué pasa Exactamente, vamos a agarrar una ruta Que es la 42 Que es la 42 por San Antonio Para mostrarles la ruta 42 Como está Y salir a Jujuy por la 2 Claro, salimos a Jujuy por esta Exactamente Vamos arriba Con sentidos Agarrando la rutita Es una ruta de campo Es muy linda Es linda porque Es como que Cambias el paisaje, ¿no? Vas por adentro de los campos Sí Exactamente ¿Vamos arriba con sentido? Vamos arriba Por el Carmen Saliendo del Carmen 28 kilómetros tenemos, ¿no? Sí Hacia La ruta 42 ¿Cómo fue? Sí Esta te saca la 9 ¿Verdad? Mira lo que son esas montañas Increíble Increíble Allá atrás Vamos por esta ruta Mostrándole Este camino alternativo Que cuando venís al Carmen En vez de salir por la 9 Que ya es Panamericana, digamos Es autopista Salís por esta ruta Que es una ruta de De sembradíos Y Está muy bonito el paisaje Aparte Claro Vamos arriba El amor de mi vida A mi cosita Vamos arriba Para Venezuela Jujuy Jujuy Y el camino se va siendo precioso Como siempre digo yo Todo es bonito para mí ¿Qué es eso? Qué lindas las tunas, ¿no? Son tunas Son como cardones Sí Pero mirá ya la cantidad Que hay de tu lado allá, mirá Es impresionante Deben sacar la fruta Para hacer Para hacer El chañar de tunas Y todo eso, ¿no? Vamos a cruzar el río Y vamos a estar llegando A San Antonio Todo lo que hacen Es muy bonita Esta ruta Es muy bonita Porque va por el medio De los pueblos Por el pueblo Puente El Tipal ¿El Tipal? Ah, la miércoles Puente El Tipal Opa A ver si hay agua Opa, opa Opa, miren, 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 miren El grandote está arriba Qué grande Debe correr el agua acá terriblemente Ay, que se me pone Sí Lo terrible que debe correr el agua acá Debe ser tremendo Cuando llueve acá en la zona, ¿no? Debe ser terrible Bienvenido a San Antonio Llegamos a San Antonio Jujuy Ese paraíso está cerca San Antonio, Jujuy Esto es San Antonio Pueblo Encanto Estamos a 1.345 metros Sobre el nivel del mar Ya, San Antonio San Antonio Hay que pedirle un novio a San Antonio Las chicas que no tengan novio Que le pidan un novio Creo que es así, ¿no? Así es Muy bien Bienvenido a San Antonio De espacio escuela Tenemos serruchitos aquí Un lapacho florido Precioso Estamos viendo florecer los lapachos Increíble Vamos por esta ciudad Preciosa San Antonio Le vamos mostrando San Antonio San Antonio Jujuy Un pueblito De encanto Ruta 42 Ruta 42 Exactamente Estamos llegando Estamos llegando Y vamos arriba Con sentidos Esta es la Plaza San Martín La Plaza de San Antonio Miren lo bonito que es El pueblo Acá hay un lugar que se llama Pilla Bombilla Es una casa de té Plaza San Martín General San Martín El gran jefe Como siempre La iglesia Miren la iglesia allá atrás En los árboles Se ve la iglesia En casa vamos a ver la iglesia Es hermoso el pueblo Muy bonito Guarda el perrito Que se corra el perrito Cruce, cruce Esto es San Antonio Un pueblito Como los que nos gustan Nosotros Esos pueblitos De la provincia De Pujol Bonitos Si Mirá lo que son Mirá lo que estos pueblitos Qué lindo Mirá Para allá Allá está bichito Y vamos a continuar Librería Fotocopia Despensa Ojo La Loma de Burro Vamos a ir hasta La Ruta Provincial 2 Si Centro tradicional De Gauchos Pueblito hermoso San Antonio Jujuy Vamos arriba Jujuy Me venís Impacto Jujuy Me viene impactando Mendoza San Juan La Rioja Catamarca Todo lo que venimos conociendo Es impactante Argentina Es increíble Muy bonita Argentina Todo lo que se tiene Mirá lo que son Esas grisinas Ah Qué lindo Me gusta Me gustan las plantas Vamos arriba San Antonio Qué bonito Me encanta Me encanta Se hizo Por un poquito Por un ratito Se hizo Se hizo Avenida Ojo La Lomada Y pasamos al carril Por la Ruta 42 El carril Pueblito Jujuy Vamos por la 42 Muy bonito Y ahora se va haciendo Ruta Provincial 2 Ah Sí Ah Mirá Hasta salir a San Salvador De Jujuy De Jujuy Claro 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 Esta te saca Jujuy O sea Del Carmen A Jujuy Exacto Es una ruta Muy escénica Muy linda Muy linda En fin de sembradío Vamos arriba Argentina Otro pueblito Otro pueblito Que encontramos En la Ruta 2 La 42 Que se convirtió En la 2 Del Carmen A San Salvador De Jujuy La Toma Pueblito de campo Todo campo Aparte Hemos visto carteles Que se venden Se venden Mucho Mucho campo En esta zona Hay en venta Hectáreas Así que Quien quiere invertir En Jujuy Maravillosos Los terrenos Que hay aquí Maravillosos Todo de adobe Mirá Pa 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 Todo adobe Viste Increíble Con esa Con esa Ese cerro Atrás de Ese cerro Atrás de De vista Vivir acá Salir y ver Ese cerro que belleza que bonito precioso y bueno el paisaje se va haciendo precioso vamos mezclado entre yunga y cerro seco increíble vamos a ver el cartel que dice aquí el Saibal 12 y Jujuy 226 la ruta mirá lo que es esto que bonita esta yunga mirá que contraste te gusta esto es precioso entonces te voy a traer de vuelta si te gusta que bonito 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 mirá lo que es ahí el precipicio allá abajo como cae allá cae se termina acá y barranca para abajo tremenda tremendo tremendo vamos arriba Jujuy vamos a hacer gente ruta 2 26 decía ahí ruta 2 para allá bien la 26 iba para el otro lado pero esta es la ex 42 digamos cuando la agarramos es la 42 y después se transformó en ruta provincial ay que bonito el Durazno muy bonita es una ruta muy linda escénica para hacerla está toda pavimentada está toda entre las yungas del Carmen a San Salvador de Jujuy en vez de agarrar la 9 te agarrás esta son 28 kilómetros pero es muy bonito ver lo que tiene alrededor vamos arriba acá hay otro pueblito iglesia de los paños los paños ojo los paños a 40 los paños un pueblito otro pueblito de montaña acá son montañeses acá mirá que yungas mirá que bonito que lindo es muy lindo la verdad que sorprendente Jujuy con estas yungas y esta esta vegetación muy sorprendente muy sorprendente bonito bonito sorprende sorprende Jujuy otro camping la Almona la Almona vamos arriba Jujuy y acá vamos por la eco reserva de Almona así se llama el lugar muy lindo muy lindo la ruta está genial es imperdible otra provincia si es imperdible verdaderamente imperdible porque está toda pavimentada está muchas estancias campo bonito bonito y acá llegamos a un barrio están haciendo un barrio está muy buena la ruta está bárbara está bárbara el mollar mirá el mollar como la gente de Tucumán el mollar le mandamos besos a Tucumán está Fidel Valle bonito como un barrio privado ah que lindo que está está lindo muy lindo muy lindo bonito vamos a cambiar la ruta si acá hacemos un un bypass vamos a Jujuy San Salvador de Jujuy gira levemente a la izquierda en ruta provincial 8 a continuación gira levemente a la derecha con dirección a ruta provincial 2 bonito vamos arriba Jujuy gira levemente a la derecha miren lo bonito agüita ahí donde está el Fer que lindo pero viste la casa que ya impresionante que lindo muy lindo un barrio precioso mirá lo que es esa casita que bonito esa casita si no no es una belleza ese barrio mirá el barrio privado acá hasta cancha de golf tiene mirá mirá está jugando al golf pequeña pero lo tiene si no porque está nueva mirá que casas che que bonito que hay inversiones que lindo está muy linda muy linda imperdible esta ruta imperdible vamos arriba consentidos y hasta aquí llegamos a la 2 desenganchamos a la 9 despacito control policial luce prendida estamos estamos llegando a la 9 si 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 despacito despacito control policial estamos saliendo a la 9 y de acá se termina la 2 esta ruta maravillosa escénica y bueno gracias a Dios hemos llegado es una caminera un control muy bonita imperdible no se la pueden perder acá hay complejos de de camping de de maestros ves todos los camping de gozo ahí ves ahí abajo llegamos a Jujuy desembocamos a la 9 en un ratito nomás y aquí terminamos la ruta número 2 escénica del Carmen a Jujuy 28 kilómetros todo pavimentado es imperdible y hasta acá desemboca gente llegamos a la 9 bienvenido a la 9 hasta aquí fue esta ruta maravillosa bonita imperdible vamos arriba consentidos bye 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 gente nos vemos a la derecha a continuar